El día de hoy continuaremos con esta serie de vídeos sobre el turismo deportivo Si no han visto los episodios 1 y 2 les invito a que los visiten, dejaré el link aquí abajo en la descripción y es que si no lo han hecho será un poco difícil seguir el hilo de esta conversación Yo soy Yasser Trujillo y esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy muy polémico con el que muchos están en contra y otros a favor Esto es el turismo deportivo en México y las reglas en sus estadios Antes de empezar quiero agradecerles a todos, 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 todos ustedes porque han estado comentando mucho en los vídeos pasados Me alegra que sea un tema que les llame tanto, tanto la atención porque como se los comenté antes es algo que no se toma en cuenta tanto aquí en México y creo que es un concepto del cual hace mucha falta aprender sobre todo a las directivas y a los dueños quienes rara vez escuchan al aficionado y hacerlo podría ayudarlos a despegar la mercadotecnia de sus equipos y el turismo dentro de sus recintos Esta ocasión comenzaremos mencionando un detalle que creo llegó a cambiar el paradigma de los recintos deportivos pues para mí existe como un parteaguas de diseño en los estadios modernos y esto tiene mucho que ver con su estructura interna Me refiero a una parte que significó toda una revolución en la experiencia de visitar un estadio al menos aquí en México y esto es los pasillos de 360 grados es decir, grandes corredores internos que rodean el estadio y que tienen vista a la cancha entonces uno ya camina por ahí para encontrar su lugar o las zonas de comida el museo, los baños, etc. cualquier stand sin nada que te estorbe la vista hacia el campo de juego además de que estos pasillos te brindan un plus es decir, te dan la libertad de recorrer todo el estadio y que puedas apreciar el escenario desde cualquier ángulo que tú desees es decir, la separación de zonas no existe a la hora de buscar tu lugar y eso hace que puedas caminar a tu antojo y también facilita el acceso porque puedes entrar por cualquier puerta claro que aunque tú puedas moverte con libertad tienes que respetar tu lugar asignado a mí me gusta mucho caminar alrededor de estos y encontrar todo lo que el estadio tiene para ofrecer porque por ejemplo, ahora que han dado de visita en estos estadios nuevos por lo general le pregunto al taxista o al de la tienda o algún local su opinión sobre el nuevo estadio y siempre muy emocionados me comentan que les gusta que ahora ya pueden caminarlo y darle la vuelta por dentro actualmente existen solo 7 estadios en México con este concepto el de las chivas y el de Monterrey en el fútbol y el de los venados, el de los naranjeros, el de los yaquis y el de los tomateros en la Liga Mexicana del Pacífico y el único que cuenta con esta estructura en la Liga Mexicana del Béisbol son los Diablos Rojos del México con su estadio Alfredo Harbelut ahora yo estoy consciente de que esto tiene que ver con la estructura de los inmuebles y que la mayoría de los estadios en México no cuenta con esta pues son recintos diabígitos que se construyeron con otro concepto de hace mucho, mucho tiempo y se han ido manteniendo sin embargo creo que las separaciones por zona ya también es algo que no debería de existir uno debería ser libre para caminar en todo estadio y recorrer todo el recinto deberían invitar a la gente a hacer eso y así atraer a más y más y más personas tomarse la foto desde donde uno quiera subir y bajar a su antojo es una opción que te haría sentir bienvenido y ayudaría mucho al turismo deportivo pues en otros lugares lo aplican y al visitante le encanta hacerlo si no pregúntenme a los cometeros de Culiacán quienes promocionan su estadio invitándote a recorrerlo libremente y de forma completa caminar donde tú quieras y tomarte la foto desde donde tú desees actualmente es uno de los inmuebles con mejores entradas tanto de parte de la fanaticada local como por turistas nacionales y extranjeros por ejemplo otro estadio que a mí me deja como un poco o no sé, una sensación agridulce es el nuevo de los Diablos Rojos el estadio Alfredo Harpelú que la verdad es muy bonito, muy espectacular es el estadio más moderno de la Ciudad de México es para mí, pues sí, mi recinto favorito de esta ciudad sin embargo la gente que lo opera y la misma directiva se ponen el pie bien feo la verdad es que es un recinto muy bonito donde uno puede llegar y se ve bien desde donde sea pero que es el menos amigable que existe seguridad todo el tiempo está atrás de ti ponen bardas para que no te asomes no te dejan, o sea, siempre quieren que sigas caminando no te dejan recorrerlo libremente no te dejan pasar a los jardines no te dejan subir o sea, todo el tiempo te están checando tu boleto a ver a dónde vas que si no te estás metiendo donde no eres que no puedes agarrar las pelotas en la práctica de bateo no, no, no si es como un estadio de primer mundo de béisbol regulado por seguridad de tercer mundo de fútbol que queramos o no pues si es como el deporte menos amigable en términos de reglas de los aficionados muy mala idea en los rojos porque la verdad es que tiene potencial para ser uno de los mejores estadios en cuanto a trato del aficionado y dista mucho de serlo queda muy muy lejos yo siempre he pensado que las reglas acá en México son muy muy rigurosas poco amigables y por lo general aplicadas por gente de seguridad un poco prepotente de hecho conozco a mucha gente que no le gusta ir a los estadios solo por el hecho de la revisión pues es algo que llega a causar estrés incomodidad y que de entrada hace que para nada te sientas bienvenido más allá de las reglas obvias que por supuesto y por sentido común deben aplicarse sobre todo cuando la afición también ha demostrado muchas veces que se sale de sus cabales a la menor provocación es decir la prohibición de medidas de metal prohibición de armas juegos protécticos bla 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 hay elementos que a estas alturas no tiene sentido que se sigan satanizando y aquí entran unos pequeños artefactos que se siguen prohibiendo en casi todos los estadios del país las cámaras de video y es que actualmente ya mucha de la difusión o como mucha gente se entera del ambiente y la pasión en algún inmueble y que hace que te den ganas de ir o que sepas que existe es a través de ni más ni menos que un nuevo invento de los chavos de hoy y que muchas directivas parecen no haber descubierto el internet entiendo que hubo un punto donde la incertidumbre reinaba y se tomaron medidas que para ese momento parecían adecuadas aunque pensándolas como llamas en frío nunca tuvieron razón de ser me explico hace mucho tiempo estamos hablando de los 70s y los 80s porque lo podemos ver en fotografías y demás las cámaras si estaban permitidas en los estadios pues mucha gente no podía ir seguido y en el boom de la fotografía portátil querían tener un recuerdo de esta visita pero con la llegada de las cámaras digitales entró el conflicto de los derechos de autor y de transmisión los canales deportivos presionaron para que se prohibieran estos artefactos dentro del estadio y se estableció el paradigma de que las cámaras no están permitidas en ningún escenario deportivo ¿por qué digo que si lo piensas más a fondo no tenía razón de ser? porque en ese momento no existían canales de distribución real es decir, si yo grababa algo en un estadio con mi cámara digital de menos 50 pixeles porque también hay que ser sinceros la calidad en ese entonces era muy muy baja los únicos que iban a ver mi video cuadrado y pixeleado eran mis primitos y mi mamá porque pues básicamente no existía YouTube ni las redes sociales y los canales de televisión no iban a permitir que mi mamá y mis primitos dieran material sin su consentimiento entonces por eso decidieron prohibirlas pero lo cierto es que ya a estas alturas donde cualquier persona puede grabar con celular en 4K en mejor definición que una cámara digital la prohibición de las cámaras ya es un total absurdo partiendo del punto de que el celular incluso puede hacer transmisiones en vivo y una cámara usualmente no y no es como que prohiban los celulares en todos los estadios ¿sí? y así volvemos al mismo punto en otros estadios las cámaras están totalmente permitidas en todos los estadios siempre y cuando no sean profesionales vaya, pongamos un ejemplo más claro en los mundiales de fútbol todas las cámaras de los turistas pueden entrar a los estadios y es una competencia mucho más importante que cualquier diga del mundo es decir, esta esta y hasta esta son artículos que están totalmente permitidos y que hasta yo he podido ingresar a estadios en el extranjero lugares donde entienden que pues los recintos deportivos son paradas turísticas y que los turistas usualmente portan cámaras pues para tener recuerdos de sus visitas hacia esa ciudad así mismo mientras no grabes el juego tú puedes grabar en cualquier parte del estadio y la misma gente del staff de seguridad está consciente de que este material puede ir para YouTube y darle difusión al recinto vaya, hasta alguna ocasión a mí la gente del estadio me ha ofrecido ayuda para grabarme en alguna que otra toma o incluso tomarme una foto o qué sé yo acá en México la verdad es que las reglas son muy ambiguas y a excepción de los estadios de la Liga Mexicana del Pacífico y que por mi experiencia es la liga con las reglas más amigables en casi todos los demás recintos me las he tenido que ingeniar para introducir la cámara a escondidas incluso sí me ha tocado ver a uno que otro extranjero de los pocos que llegan a visitar a algún estadio aquí en México que le están negando la entrada y lo están regresando por el simple hecho de llevar una cámara yo usualmente esta es la cámara que uso para ingresar a los estadios y grabar y una que otra vez sí me han detenido para decirme que no puedo pasar con ella yo les explico les tengo que decir que es una cámara de foto y así como que medio incrédulos ya me dan el acceso pero la mayoría la verdad es que sí tengo que ingeniármelas para esconderla de algún lado y que en la revisión no me la vean porque además en sus políticas ni siquiera está tan claro si dejan o no dejar entrar cámaras pero como el paradigma en México dicta que no se pueden permitir las cámaras estudo de seguridad la verdad es que sí se ponen como muy pesados hasta este momento lo que sí es que ya adentro nunca nunca me han dicho nada por grabar y por tomar a la gente al estadio a la cancha a todos lados y demás solamente ha habido dos recintos que la verdad ya estando adentro y sacando la cámara sí me han dicho que no puedo y me han incluso querido una de dos o quitar la cámara o sacarme del estadio esto fue en el Palacio Sultán allá en Monterrey y el otro por absurdo que suene fue en el Coruco Díaz allá en Zacatepec algo que al menos a mí me parece muy muy estúpido pues la verdad es que yo les estoy diciendo promoción de gratis y la verdad es que mucha mucha gente ve estos videos si me han comentado que se animan a ir gracias a ello o que no conocían los estadios y ahora les gustan y piensan en algún momento y tampoco es que creas a mí tienen un estadio pero si se han animado a ir una que otra persona y dicen que les llama como mucho la atención un estadio que quizá de otra manera nunca hubieran volteado a ver además de que a los extranjeros se les hace muy grato a través de estos videos ver como el nivel de estadios que hay aquí en México y es algo que no conocían ni que era como pues de su desconocimiento total y ni siquiera se imaginaban y es padre ver a gente de otros lados decir oh les está bien padre los estadios que hay en tu país no me lo imaginaba así eso está muy muy bonito y de otra manera pues no lo hubieran descubierto y es que como yo lo he dicho este tipo de contenido siempre es para fomentar el turismo deportivo pero también como lo he dicho hasta el cansancio ese término aquí parece que no existe y las reglas obsoletas siguen reinando y bueno este día se está haciendo muy 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 largo así que vamos a dejarlo hasta acá vamos a cortar fueron tres episodios donde se abordaron algunos temas que podrían mejorar con el fin de potenciar la experiencia del aficionado y el turismo deportivo aquí en México por supuesto faltan muchas muchas cosas de las que ya hablaremos más adelante en otros videos pero de momento este especial ha terminado muchas gracias a todos ustedes por ver comentenme aquí abajo qué opinan y qué harían ustedes al respecto en este tema yo voy a leer todas sus opiniones y comentarios y esperemos que esto abra diálogo a un tema muy muy interesante una vez más muchas gracias por estar aquí al pendiente sigan las redes sociales porque ya vamos a empezar a hacer dinámicas o eso dicen eso lo veremos pero para descubrirlo tendrán que seguir las redes sociales muchas gracias por verme nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau 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 chau